Salieron del franimo gollón Iluminados por el rock Huyen del paro y del esmón Corren hacia el gran pabellón Vuelven a ser las odas de Mila y Satan Que se reúnen para su rito infernal Pero un silencio se burla Se cierne sobre la ciudad Nadie quiere ver, nadie quiere oír El odio se arrastra como un reptil En un paraje de desolación Lanzan sus gritos Nada en el mundo les puede parar Están malditos Con la energía de un tifón En la que la red del metal Se está volviendo a celebrar Y el puño en alto es un flamón Gritan y agitan, sudan y anhelan vivir Es una danza que desafía un mundo hostil Pero un silencio se burla Pero un silencio se burla Se abate sobre la ciudad Nadie quiere ver Nadie quiere ver, nadie quiere oír El odio se arrastra como un reptil En un paraje de desolación Lanzan sus gritos Nada en el mundo les puede parar Están malditos Y el peligro En un silencio se muestra ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cómo está! ¡Anhala, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanta pasta que salga el sol Malditos sois por elegir la senda de la rebelión Malditos sois por desear trabajo, libertad y rojo Nadie quiere ver, nadie quiere oír, el odio se arrastra como un reptil En un paraje de desolación lanzan sus gritos Nada en el mundo les puede parar, están malditos Nada en el mundo les puede parar, están malditos Nadie quiere ver, nadie quiere ver, nadie quiere ver ¡sabrikoo com bronzo! Vamos sonando con gran intensidad Sobre una nube de gritos y sudor Cuanta energía guardada en tu interior Nuestro objetivo es ver la soledad No hay otra imagen que pueda expresar Toda esa fuerza, la magia ritual Puede ser fría, helado o manantial Un ser distante sin comunicación Puede ser fuego que flota de un volcán Un sentimiento que quede al corazón Ojalá el tiempo no logre romper Todos los lazos que te unen al rock Y tú, tormenta del trueno Si tú, eres símbolo de libertad Yo nunca podría vivir Sin tus fuerzas de acero contar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armas de fierro en formas de mujer Materia noble jurada por el sol En tu sonido un canto a flor de piel Son tus acordes un grito de pasión Ojalá el tiempo no logre romper Todos los lazos que te unen al rock Y tú, tormenta del trueno Si tú, eres símbolo de libertad Yo nunca podría vivir Sin tus fuerzas de acero contar ¡Gracias! 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 Y tú, tormenta del trueno sin luz Eres símbolo de libertad, yo nunca podría vivir Sin tus cuerdas de acero tocar, tormenta del trueno sin luz Eres símbolo de libertad, yo nunca podría vivir Sin tus cuerdas de acero tocar Sin tus cuerdas de acero tocar ¡Suscríbete al canal! Eres tanto en lo que vas siempre en mi letra Intentar seguir te me resulta cruel Tú siempre me dejas tirado en la puneta Intentar seguir te va a costar de la piel Aquí estoy, siempre a la barrera Aquí estoy, siempre atrás de ti Y siempre a tu rueda es meterse en problemas Y regresa la derrote de ciudad en ciudad Tengo sensación de nadir en la arena Tengo la impresión de que voy a chocar Aquí estoy, siempre a tu manera Aquí estoy, siempre atrás de ti Tú me encontrarás en la carretera Loco, loco, en la naturaleza Y mi corazón sobre cuatro ruedas Loco por seguirte sin poder volar Loco por seguir tras de ti ¡Gracias! 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 Aquí estoy, siempre a tu manera Aquí estoy, siempre trate en ti Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tuve la vida Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tuve la vida Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tuve la vida Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tuve la vida Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tuve la vida Se les ve pagar por las calles, vienen y van Salen de sus tristes escuelas, hacia su triste hogar Hacen grupos buscando las luces de la ciudad Quieren que se retrasen el momento de la cita familiar Hablan de sus pocos momentos de libertad ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? No hay muchas opciones, para ellos no hay lugar Pero hay algo que los une, los distingue La pasión del que vive es su fuerza, su razón de vivir Míralos Míralos Su emoción Heavy rock Míralos Sueñan con tener la guitarra, que alguna vez Comprará su madre a escondidas, si la pueden convencer No le entiendo, murmura su padre Es por la edad, siempre tiene esa música tope Con el tiempo cambiará Se les ve pagar por las calles, adónde van Ya no son los chicos ingenuos, queda fácil manejar Pero hay algo que los une, los distingue La pasión del que vive es su fuerza, su razón de vivir Míralos Su pasión Heavy rock Míralos Míralos Pero hay algo que los une Los distingue la pasión del que vivir Es su fuerza, su razón de vivir Míralos, su pasión Heavy rock Míralos, míralos Su pasión Heavy rock Míralos 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 Viejo amigo que duro es todo No es fácil ni respirar A veces pienso que nada tiene principio ni final Mira, esta es la visión Yo no sé la solución Más, más, más Aguanta un poco Todo se terminará Más, más, más Y el sacrificio es inútil No ver, no hablar, no oír Es el juego callar, pasar, fingir ¿Quién da más? Las grandes frases ya no sirven El tiempo es una obsesión El mundo es negro como un agujero La historia una ficción Gira en tu constelación Nada tiene explicación No, no, des un paso al frente Alguien te señalará Ven, ven, ven Te han elegido Te has perdido No ver, no hablar, no oír Es la trampa callar, pasar, fingir ¿Quién da más? Tres, 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 tres tres, 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 ¡Gracias! 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 Más, 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 aguanta un poco, llega la liberación. Ven, 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 todos de buscar, no le sigas. No ver, no hablar, no oír, es la trampa, callar, pasar, fingir, eso quiere decir. Tenir, vivir, ese juego no ver, no hablar, no oír, ¿quién está más? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Un caso perdido Un hombre sin moral Un caso perdido Para la sociedad Hoy no se tiene de preocupar De conservar un capitán Vive al día en su refugio No tiene nada que ocultar ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 La estirpe del fugitivo Creció y se multiplicó El signo que los margina Ya nunca se borró Te maldigo, te aman los hijos de Abel, a la diestra de su Señor el poder. Sufrirás, morirás, esta es su voluntad, pero aún no hay aquí hijos de Caín. ¡Oh! Quizá los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado en la fe. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quiere propagar con música de rock el templo del real. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Fertiré, insistiré